Y fueron posicionados los miembros del Consejo Departamental de la Mujer, el cual está compuesto por 17 instituciones. Se ha precedido que el gobernador Rubén Costa, seguido por la Asamblea Legislativa Departamental, municipios de la FELCB, también la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil organizada, secretarias del gobierno departamental y otras instituciones, esto dando un cumplimiento a la Ley Departamental 124 de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Hoy es un día importante, un día que debe marcar un antes y un después, donde debemos romper las barreras que genera el individualismo, la tecnología que nos aísla, la cotidianidad que nos absorbe y no nos deja involucrarnos en la crianza y supervisión de nuestros hijos. Debemos lograr transmitir mensajes en positivo, garantizar derechos y generar oportunidades para lograr una verdadera igualdad que se traduzca en un trato respetuoso y pacífico entre seres humanos. Toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otra forma de agresión y coerción es que el factor de riego o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Gracias a todas las instituciones presentes y a todas las que se han acreditado para ser parte del Consejo Departamental de la Mujer, les pido que podamos trabajar juntos para generar cambios estructurales en nuestra sociedad que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y vivir una vida libre de violencia.